Naces tú, contigo nace todo lo que yo esperé Contigo es que la vida cuenta Vienes tú, contigo viene todo lo que yo soñé Contigo se va mi tristeza Ahora me das tu corazón, me das todo tu amor Me entregas la pasión La vida tiene mucho más color, la vida es solo una emoción Tomas mi vida en tus manos y borras el cielo y vuelves y lo formas En arco iris y lo adoras contando tanto, tanto amor Estás tú, contigo está todo el color que yo pinté Contigo mi pincel se esfuerza Estás tú, contigo crece todo lo que vivo yo Tú eres mi naturaleza Vuelo contigo de la mano El viento es extraño, él juega con los dos Siento una cosquilla adentro, tú siempre traes el amor Tomas mi vida en tus manos y borras el cielo y vuelves y lo formas En arco iris y lo adoras contando tanto, tanto amor Tomas mi vida en tus manos y borras el cielo y vuelves y lo formas En arco iris y lo adoras contando tanto, tanto amor Tomas mi vida en tus manos y borras el cielo y vuelves y lo que vayas Todo vuelve a su cauce y no me queda más que una desilusión Ya todo vuelve a mi lado dejando bien marcado todo mi corazón Solo le pido al mundo que no se me vuelva al girar Que me ayude a soportar esa agonía Solo le pido al mundo que no se dé vuelta otra vez Que me ayude a soportarlo día a día Es que el amor, ¿quién lo entiende? Cuando se vaya no regresa dejando solo mi tristeza Es que el amor, ¿quién lo vence? Estuvo solo en la batalla y ahora me quedan esas lágrimas Es que el amor, ¿quién lo entiende? A veces corre como río y se devuelve en cada giro Es que el amor, ¿quién lo vence? Deje de ser esclavo tuyo para no ser esclavo mío Ya me estoy despertando Pasa el tiempo y no apareces a mi lado Ya todo pierde su encanto Estoy solo y sobrevivo con mi llanto Solo camino por las calles y yo me pierdo en el reloj Me doy cuenta que otro día ha llegado Solo camino por los años y yo me pierdo en la agonía Me doy cuenta que sin ti no tengo vida Es que el amor, ¿quién lo entiende? Cuando se vaya no regresa dejando solo mi tristeza Es que el amor, ¿quién lo vence? Estuvo solo en la batalla y ahora me quedan esas lágrimas Es que el amor, ¿quién lo entiende? A luces corre como río y se devuelve en cada giro Es que el amor, ¿quién lo vence? Deje de ser esclavo tuyo para no ser esclavo mío En tus ojos puedo ver la luz del sol En tu sonrisa puedo ver como nace el amor Pues mi esperanza es estar en ti Contigo hasta el final Con nuestros labios, nuestro corazón sellar En tus ojos puedo ver la luz del sol En tu sonrisa puedo ver como nace el amor Pues mi esperanza es estar en ti Contigo hasta el final Con nuestros labios, nuestro corazón sellar Ese naranja que tiene el atardecer Yo lo comparo solo con el rosa de tu piel Cuando la suave brisa llega a mí Me siento revivir Es que le das todo el sentido a mi existir Sabaga, 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 sabaga Eres todo lo dulce que quiero probar Y tus manitas lindas que quiero besar Te quiero toda entera para mí Es que le das todo el sentido a mi existir Te quiero toda entera para mí La cosa es así Tú le das todo el sentido a mi existir Tú me le das todo el sentido a mi existir Es que le das todo el sentido a mi existir Es que le das todo el sentido a mi existir Hoy no sale el sol Hoy no sale el sol, me muero de frío Ella ha decidido terminar conmigo No saldré de aquí, estoy aburrido Ella es diversión, es lo que necesito Fuiste mi primer amor, fuiste mi gran ilusión Es por eso que te llamo y ven a mí otra vez Ya no sale el sol, hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Ya no sale el sol, hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Se ha derramado la sangre, ha sido un castigo Ya no le pondré esa zona a nuestro nido Estoy seguro que me mantengo vivo De solo pensar que un día estés conmigo Fuiste mi primer amor, fuiste mi gran ilusión Es por eso que te llamo y ven a mí otra vez Ya no sale el sol, hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Ya no sale el sol, hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Sabatán Come on, ya Hoy muere el amor Hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Ya no sale el sol Hoy muere el amor Por eso estás sola, ahora, la ola Por eso estás sola, ahora, la ola Quizá Quizá Te lleve el amor Quizá Y voy rodando como río cristalino Y voy volando como gota de rocío Jamás Detengas tu amor Jamás Ese galope que golpea tu destino La libertad que va surgiendo sin abrigo Y pasa la vida entera Y pasa la eternidad Vas sin fronteras Vas sin cadenas Es presencia y nada más Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar Amor Te llenas mi amor Yo me quedo aquí vacío Te llevaste mi destino ¿A dónde vas? Espera un poco Mi querido corazón Estás De frente a la puerta Siempre estás Con tu mirada voy llenando este vacío Con tu presencia Con tu presencia yo me aliento Yo me animo Y pasa la vida entera Y pasa la eternidad Vas sin fronteras Vas sin cadenas Es tu esencia y nada más Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar Amor Te llenas mi amor Yo me quedo aquí vacío Te llevaste mi destino ¿A dónde vas? Espera un poco Mi querido corazón A veces ya no duermo ni respiro Querido corazón A veces no despierto ni suspiro Me castigo Me aprisiona Ya no vivo Me muero Amor Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar No me quiero separar Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar Amor Te llenas de amor Si vas corriendo yo te sigo Si vas volando voy contigo sin parar No me quiero separar Si vas volando voy contigo sin parar